Compañera, compañero cívico, integrante de esta comisión de administración, transparencia, remisite cuentas y combate a la corrupción, gracias por atender a esta invitación. La décima sesión ordinaria de esta comisión, aquí en la sala de sesiones, en Palacio Municipal, y estando presentes mis compañeros, iniciamos la presente reunión, para lo cual le pido al secretario, nombre y lista de asistencia. Lista de asistencia, síndico Nicolás Maestro Landeros, presente, regidor integrante Marta Estela Nismendi Fumbona, presente, regidor integrante José Amado Rodríguez Garza, regidor presidente Juan Carlos Villagán Salazar, presente, Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto al artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de corrupción legal para sesionar, siendo las 13 horas con 10 minutos del día 14 de julio del 2022. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeros regidores y regidoras, así como de todos los presentes, gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia solicito al secretario, continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, la lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y evaluación del código legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Participación de los titulares de las unidades de transparencia de los organismos públicos descentralizados del municipio de Tonalá. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Que lo solicita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración, mis compañeros y compañera, la aprobación del orden del día, que dio lectura el secretario. Y en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. 7. Por mayoría, se ha aprobado el orden del día, señor presidente. Una vez aprobado el orden del día, me permito dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, una vez que se ha aprobado la participación en esta sesión, de Jesús Ismael Cruz Gómez, del Sistema DIC. 7. Licenciada Erika Alejandra Gascona Loco, del Instituto Municipal de la Mujer. 7. Presente. Erika Alejandrina, perdón. 8. Erika Alejandrina, perdón. 9. De Absalón, Isaí, Ibarra González, del Instituto de Alternativas para los Jóvenes. 8. Gracias. Bienvenido. Y el licenciado Fernando Maestro Rodríguez, del Comune. 8. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. 9. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la novena sesión aritmaria de fecha 16 de junio de 2022. En este mismo acto les pregunto si es de aprobarse el que, en virtud de que fue circulada y firmada por los integrantes de esta comisión dicha acta, que se omita la lectura de la misma y se apruebe el contenido del acta. Si están por la afirmativa, quiero estar levantando votos. Presidente, le informo que el acta de la novena sesión aritmaria de la comisión del día 16 de junio de 2022 se aprueba por mayoría. Una vez distinta, no, pero ya, fue en un acto, en un solo acto. Sí, continuamos. Continúe, secretario. Punto número 4 del orden del día, participación de los titulares de las unidades de transparencia de los organismos públicos descentralizados del municipio de Tomara. Previo a darles el uso de la voz a los representantes de las unidades de transparencia de los organismos públicos descentralizados de este ayuntamiento, quisiera primero hacer una introducción y con eso quisiera darles el uso de la voz a mi compañera regidora, el compañero síndico, y yo solamente poner un poco en contexto de que nosotros estuvimos aquí con nosotros a la titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento, sin embargo, ustedes hacen un trabajo por separado, ¿no? Son ustedes, dependen de los organismos públicos descentralizados, tienen su propia unidad de transparencia y en el tema de la unidad de transparencia del ayuntamiento, del gobierno de Tónalá, inclusive ya se firmó un convenio con el ITEI para que pueda capacitarlos, prepararlos, asesorarlos en todo el tema e inclusive para realizar la medición del cumplimiento con todos los puntos que tiene que cumplir el ayuntamiento en materia de transparencia. Sin embargo, en una sesión donde estuvimos en la comparecencia de la titular de la unidad de transparencia, vimos prudente el poder también convocar a los titulares de la unidad de transparencia de estos OPDs para ofrecerles también, de la misma manera, el apoyo, ver cómo están trabajando y también, de ser posible, firmar algún convenio o solicitar la asesoría y capacitación por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Entonces, sería muy breve el contexto y yo me gustaría cederle el uso de la voz a mis compañeros síndicos y regidoras para que ahora sí que extender más el contexto de esta participación que ustedes van a tener y sepan de qué se trata. Gracias, regidor presidente. Pues al igual, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria. Efectivamente, como lo mencionó el regidor presidente de la comisión, la intención es que ustedes sientan el apoyo de la comisión edilicia a la cual integramos y escuchar más bien cuáles son sus requerimientos, sus necesidades. Si bien son organismos descentralizados, pues también tienen la misma obligación como sujetos obligados. Y en esta par, pues quienes integran cada una de las instituciones que representan, pues que tengan ese conocimiento de cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, porque pienso muchas veces que dejan toda o recargan toda la responsabilidad al titular de la unidad. Y esa responsabilidad, más algunas otras que les dejan o asignan de manera particular, que en mi punto de vista me parece que no debería de ser, puesto que ustedes fueron contratados para una actividad en específico, pero que ellos comprendan adicionalmente cuál es su responsabilidad, cuál es la capacidad y el alcance que ustedes tienen. Ustedes no tienen la responsabilidad de responder a lo que se les solicita a algún otro servidor público de su misma institución. Vamos, quiero extendernos, explicarme de esa forma, que ustedes únicamente son los encargados de transmitir la información al ciudadano de toda aquella información o documentación que se les pueda pedir de la institución a la que representan, pero de los servidores públicos. Entonces, es esa parte, ¿no?, que los que no comprenden cuál es la función que tenemos cada uno de los servidores públicos, la descargan en ustedes, y por eso es la exposición, pues, de que pudieran venir para que sientan este respaldo, para que se dé la necesidad de que el Instituto de Transparencia del Estado pueda hacer una capacitación en específico en cada una de sus instituciones, pues, no se sientan, pues, respaldados y apoyados para la facilidad de cada una de sus actividades. Gracias, Riquidora. Gracias, Riquidora, presidente. Bueno, de antemano agradecerle su asistencia, que hayan atendido la invitación de parte del presidente de esta comisión, y bueno, en aras de poder sumar esfuerzos en lo que podamos nosotros ayudar, pero sí conscientes y de respetar la autonomía que tienen ustedes propiamente un órgano de gobierno, que, bueno, es una OPD, lo entendemos. Sin embargo, hay una vinculación muy clara, pues, el ayuntamiento y las OPDs que dependen, bueno, no dependen, al final del día hay un subsidio por parte de la institución, y que de alguna manera, en el tema, en aras de cumplir con la política de gobiernos abiertos y transparentes, no dejan de vincularnos, pues, al ayuntamiento como tal, y al órgano de gobierno, que es el primer ayuntamiento, las comisiones, y también a las OPDs, como en este caso ustedes representan, y que son responsables de esa parte, ¿no?, de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, a nosotros, nos observan, a nosotros, a través de una transparencia propia que depende del ayuntamiento, bueno, pues, estamos cumpliendo lo que nos mandata por ley, el ITE, y estar subiendo información a la propia página de transparencia. Incluso hasta la agenda la tenemos que subirla, en el caso de síndico, tenemos que estar subiendo la agenda de actividades, y que, en aras de ello, podamos nosotros coadyuvar, igual con ustedes, que sientan ustedes ese respaldo que habla el ejidor, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ténganlo por seguro que igual la tendrán con la unidad de transparencia, para efecto de aclarar, de orientar, o de sugerir, en su responsabilidad que tienen ustedes, en sus unidades de transparencia de las OPDs. Entonces, cuenten con ello. El elegidor presidente de esta comisión ha estado muy al pendiente con quien dirige, la licenciada Nancy, quien dirige la unidad de transparencia, para el efecto de poder estar cumpliendo a cabalidad lo que nos mandata la ley, la transparencia. Es el caso de un también. Y queremos externarles, que igual ustedes sientan que hay un respaldo, sientan que también nosotros coadyuvaríamos con ustedes en lo que está a nuestro alcance, pero sobre todo que la unidad de transparencia también les ayude. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, no solo se trata de de que hay una responsabilidad en esa área, pero que al final del día hay una obligación mutua de ayudar y orientar a las áreas que dependen, en este caso, del interminto. Sin embargo, lo ponemos, pues, a la orden, a la resolución. Yo sé que es una facultad de ejecutivo, sin embargo, con nosotros en la función ejecutiva, pues, debemos, de alguna manera, coadyuvarlo. Esa es la tarea y de intermán agradecerles su presencia y que hayan atendido en la invitación del presidente de esta comisión. Muchas gracias. Voy a ceder el uso de la voz, iniciando por la licenciada Erika Alejandrina Gascoloro, del Instituto Municipal de la Mujer. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Perdón, licenciada, doy cuenta de la presencia y la integración a la comisión de otro integrante, que es José Amado. No, disculpa, estaba en un proveedor. Bien, bien, bien. Bueno, pues, ahora sí que en el Instituto de la Mujer he hecho lo que he podido. Ahora sí que se los digo así. He hecho, yo creo que también ustedes a lo mejor, pero yo sí les voy a externar, porque a la confianza, me voy a dar la apertura a ellos. En el Instituto de la Mujer, ahora les comento que he hecho lo que he podido, porque el conocimiento lo tengo. Estudié dos años en el Instituto de Transparencia de la Universidad de Calixto. No como titular de la Unidad de Transparencia, pero sí tengo un conocimiento que me dejó mucho estar en esa dependencia. Entonces, ahora como titular de la Unidad de Transparencia es realmente otro tipo de responsabilidad. Y desde el principio, pues, me enfrento a falta de personal, no hay un organigrama como tal en el Instituto. Existe el documento únicamente del organigrama, pero en funciones, la única que existe ahí es la dirección. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y que al momento de yo recibir una solicitud de información, tengo que solicitarla al área correspondiente, ¿no? Ese es el proceso. Yo conozco la información de cada área, sin embargo, yo no genero ni poseo esa información. Entonces, yo la pido, vamos a decir, un reglamento. ¿Sí? No, no, un reglamento no porque está en el artículo 8, pero algo en específico como una estadística de las mujeres violentadas. ¿Cuántas mujeres violentadas han ocurrido en el municipio de Tonalá en el transcurso de este año? O atendido. Atendido. Ajá, atendido el instituto como estadística. Entonces, yo quiero preguntar la información como debe de ser al área correspondiente, a la jefatura de gestión, no sé cómo se llama ahorita, completo. Y no lo conozco un nombre porque nada más lo veo en reglamento, o sea, en el organigrama, pero como función como tal, nadie ahí tiene un nombramiento en específico. Entonces, si yo le quiero preguntar algo al jurídico, no puedo. Si se lo quiero preguntar al de contabilidad, no puedo. Si se lo puedo preguntar al orden de control interno, no tenemos. Si se lo quiero preguntar al jefe de recursos humanos, tampoco tengo. Entonces, yo me veo en una situación constantemente, de todas mis solicitudes de información, de yo sola responder como puedo, con los conocimientos que tengo, sin ningún sustento que me avale esa respuesta. y al momento que llega un recurso de revisión, ya sabrán las que me vengan. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el momento del recurso de revisión, yo tuve que haber tenido una solicitud previa, un oficio de gestión al área correspondiente. Y no lo tengo. ¿Por qué? Porque si se lo pido a mi director, que es la instrucción, a ellos no les puede escribir nada, solamente a mí. Esa es la instrucción, es una instrucción verbal. En los que veo muy difícil en los casos, hago mi documento, no me lo recibe por escrito, tengo que enviarlo por un correo institucional, y a su correo personal para que me quede evidencia. ¿No hay correo institucional? Hay un correo interno creado por el instituto, que es a donde yo le puedo enviar solicitando información. Pero institucional, que de manera externa se dan ahí a través de... Es el que yo manejo de transparencia, ese sí, pero me refiero a que cuando yo, el interno, que yo le pueda solicitar a la directora que quede un antecedente, de que yo lo pedí. No me recibe un oficio por escrito. No me lo recibe. Entonces, ¿qué hago? Se lo pido por escrito, lo platicamos de manera cordial, lo más que se puede. Me dice, ah, pues aquí podemos contestar esto. Podemos contestar esto. No me lo da por escrito. Obviamente, yo por esa situación, no puedo dejar de atender la solicitud, porque es peor no contestar. Entonces, hago mi proyecto, lo fundamento lo mejor que puedo, como si yo fuera el área que generó esa información, y contesto. Si no tengo recursos de revisión, ya la libré. Ya. Descanso. O sea, pero por ejemplo, no ha funcionado la plataforma, está mal la plataforma Nacional de Transparencia. Logré entrar ayer, vi un recurso de revisión, que ustedes van a saber qué solicitud, donde solicitan al presidente de la República, al Instituto de Ciencias Forenses, y es un periodista, y se quejó de la situación que hubo en el IT, de la imposición de Natalia Mendoza Servín, de la consejera, y bueno, pidió una serie de información, muy burda, pero la pidió, y es su derecho. Y ayer presentó un recurso de revisión, igual nos va a llegar a todos. Y este recurso de revisión, pues estuve dos días trabajando en él, inventando mis actas del Comité de Transparencia, inventando mis justificaciones con el fin de que el IT me sobresea el recurso. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada con que respaldar. Entonces yo al momento que me llegue el recurso, tengo que crear mis documentos de manera de que el IT me sobresea, para que no sea responsable yo, ni tampoco el Instituto. Entonces, yo me tengo que proteger, primero yo. Y enseguida, protejo al Instituto, a la directora. Entonces, ayer hice mis oficios de gestión, que no había hecho. ¿Por qué? Porque no me lo recibe, porque hay cosas que yo digo, así me la vengo, así me la vengo. Y así me la he llevado, de octubre para acá. Afortunadamente el Instituto no es un instituto muy visual para los ciudadanos. No me están observando. Tengo un promedio de 10 solicitudes al mes, entonces realmente no es una carga laboral fuerte. No tengo informática. Entonces mis conocimientos, yo fui de abogada, mis conocimientos no son en informática y tiene contratado un externo que fue una hora capacitarme. Una hora. Lo que va de octubre a la fecha. Obviamente, pues pongo mi mayor atención y todo posible y le dije a la directora, necesito que venga, porque ella me dice, tú tienes que cargarle información. En un programa. En un programa que desconozco. No es como subir un... Es parecido a subir un documento a una plataforma, parecido a la PLT, pero no es así de simple. Hay que copiar hipervínculo, hay que hacer otro tipo más de... Tengo un conocimiento más técnico de informática. Si existe el programa, apenas tengo las claves, nuestra información no está incompleta, yo estoy preocupada por ello. Para esto, la información de la página, ¿sí? Que si bien es cierto, yo la administro y la puedo ver qué va en cada fracción, porque conozco qué documento de formar. Pero yo no genero el presupuesto, yo no genero el POA, yo no genero el organigrama, yo no genero las nóminas, no genero... Y la indicación es que yo, con una tablita, me ponga a capturar el cuánto gana mi compañerito, le ponga y lo sumo y le doy el total. Y luego eso, yo lo subo. Cuando ese documento, si yo no lo genero, yo no puedo ser responsable de esa información, ¿sí? Porque yo soy responsable de que esté arriba, pero no soy responsable de generar esa información. Entonces, esa es mi situación actual, ahora sí que discúlpenme, que ventile, pero es que así no se puede trabajar. No se puede trabajar, ¿por qué? Porque yo sé que me estoy cumpliendo, yo me estreso porque sé que voy mal, que no se cumple. Les propongo a mis compañeras regidoras, mis compañeros regidores, si tienen a bien que vayamos intercalando las participaciones de nuestros invitados y las opiniones de aquí, de los regidores y la regidora, para no ir perdiendo el tema de cada uno. ¿Sí? Entonces, inseremos para la intervención de la regidora. Sí, gracias, regidor presidente. Pues la verdad es que sí es preocupante lo que estaba manifestando la licenciada Erika en razón de que el tema de la transparencia significa eso, ¿no? En que cada área esté poniendo en una vitrina pública para conocimiento de los ciudadanos o de quien así lo solicite lo que está ocurriendo en una dependencia. Y en esta parte sí quisiera manifestar el apoyo, mi total y absoluto apoyo para la titular de la unidad de transparencia porque hace justo en estos momentos me decía, o sea, no hay facilidad de acceso a la información, le dejan algunas atribuciones que no les corresponden porque lo que está manifestando la abogada es cierto, como ella que no es encargada de nóminas está generando la información de una nómina, ¿no? no hay un órgano de control interno gravísimo, gravísimo. Entonces, ¿quién está supervisando el actual de los servidores públicos del Instituto de la Mujer? ¿no? O sea, hay una, visiblemente, un exceso de atribuciones y de autoridad de parte de la directora del Instituto Municipal. un exceso de negación de información, un exceso de atribuciones, un exceso de opacidad dentro de lo que está pasando en el Instituto de la Mujer. que pena, que pena y que lástima que desafortunadamente a lo mejor ocho meses después se tuvo que dar esta situación de poder convocarlos. Y yo creo que sería importante hacer un extrañamiento como comisión, hacer un extrañamiento y pasarlo al pleno del ayuntamiento, pasarlo con el presidente municipal, que a final de cuentas es el facultado para determinar quiénes son los directores de las diferentes áreas y opides del ayuntamiento de Tonalá. Entonces, pues muy grave porque nosotros como comisión pues debemos atender a lo mejor hay asuntos que salen de nuestra competencia, ¿no? pero si no están dentro de nuestra competencia sí es nuestra responsabilidad hacerlo visible y hacerlo visible porque el nombre de la comisión lo dice. Si hay que sancionar a quien se tenga que sancionar porque no se está cumpliendo un proceso que se sancione, que se destituya, así de sencillo, que se observe, que se investigue y si hay omisiones o actos inapropiados pues que se destituya. Y esto merita sanciones administrativas, pues por supuesto no sabe qué personal existe en el Instituto de la Mujer, no sabe cuáles son sus atribuciones, cómo una titular no puede pedir con esa responsabilidad que la ley le faculta, que los reglamentos le facultan información a cualquier encargado de sus propias áreas si no sale la información discrecional de la titular del Instituto de la Mujer. No es posible. Entonces, yo propongo ante los presentes que podamos hacer un extrañamiento por parte emitido de la Comisión que afortunadamente todo se graba, todo tiene que ser público, todos pueden acceder a eso, pero quisiera ver la forma en cómo ayudar, en cómo ayudar y cómo lograr que efectivamente todo el Ayuntamiento de Tona la Comisión con sus ópedes pues cumplan con la responsabilidad que tenemos de ser transparentes, de rendir cuentas, rendir cuentas verdaderas y genuinas a todos los ciudadanos que sí los necesitan y los solicitan, pero sobre todo también de hacer las acciones necesarias para aquellos servidores públicos o funcionarios públicos de cualquier área cumplan con esa normatividad que nos obliga. Rendir cuentas, informar y sancionar por cualquier acto de acción u omisión en un cumplimiento de la norma. Es cuanto a eso. Gracias. Está aquí ahora. Bueno, y lo vayan me sorprende lo expuesto por la responsable de la transparencia de la mujer. Y lo me sorprende porque existe una obligatoriedad de la responsable de la OPD. Si bien es cierto, son los de unos autónomos, hay una órgana de gobierno, hay un responsable de la órgana de gobierno que se presenta en España que considera importante esto, lo sepa que está pasando para que luego no haya sorpresas porque a veces el mero responsable de todo desconoce lo que está pasando en algunas de las áreas como en este caso del Instituto de la Mujer. Digo, no quiero juzgar pero coincido de algún exceso de atribuciones centralizadas que no es posible y sobre todo que usted propiamente tiene que generar la información cuando por norma considero que hay un debe haber un gran gran con nombre y nombramiento nombres y nombramientos que deben de ser responsables de generar y proporcionar la información para efecto de cumplir con lo que nos mandata la ley de transparencia creo que sí es grave que sí tiene que atenderse tiene que vigilarse porque insisto hay atribuciones y hay responsabilidades aquí se comete la falta por acción y por audición creo que es urgente ayudar a la licenciada Erika con este tema yo he trabajado en circunstancias más o menos similares en alguna ocasión y es frustrante tener que ser todólogo cuidar nosotros decíamos cuadrar los asuntos para que pudieran dar cuidándonos nosotros legalmente para no caer en responsabilidad porque sabemos como abogados que es una gran responsabilidad y pues sí los delitos son por acción y por omisión entonces aquí pues hay muchas situaciones complejas que sí podrían traer si bien es cierto que la titular es ella pero usted es quien sube la información por lo tanto una información que a mí no me consta yo la invento para subirla pues es una responsabilidad cuando ellos digan que no hay un sustento para esa información pues ahí va a haber como que algo muy difícil creo que aquí es urgente a ayudar lo demás puede podemos hacerlo como marcan los reglamentos porque veo que está trabajando aquí como en San Pedro los Aguados en esa ley de odios está aplicando la ley de odios si usted va y pregunta dónde está el político no lo hay no hay no hay si usted pregunta si usted pregunta al contador el contador va una vez dos veces cuando mucho al mes la dirección de la administrativa debe ser la que provea de toda la información yo le pregunté a la directora hace poco me rechazaron el comité de transparencia la integración ¿por qué? porque yo me como no tengo órgano de control debe ser secretaria técnica la titular de la unidad presidenta mi directora y el órgano de control interno no tengo entonces me busqué en la ley y hay un artículo donde dice que el órgano de control interno me podrá auxiliar el del ayuntamiento entonces y con fundamento en ello me apoye en el contralor municipal me rechaza hace la semana pasada el IT y me dice no él no puede ser le digo no es que yo tengo un artículo no sí pero no puede ser porque él ocuparía doble cargo doble función él es ya titular del órgano de control de su propio comité del ayuntamiento y no puede ser tuyo ok entonces tómate al administrador o al jurídico directora a quien ponemos yo recomiendo que sea una persona del jurídico tenemos abogados pero no tienen el nombramiento ni un oficio de encargo como tal entonces yo le dije pues puede ser cualquiera de los dos abogados que tiene ahí no ellos no entonces el contador que lleva lo de la nómina él podría ser el administrador nada más que tiene que haber un oficio donde usted le encargue la administración si lo faculta lo encargue porque ahora sí que entonces no él tampoco entonces quien es la administradora yo ella misma pero usted no puede ser porque usted es la presidenta bueno entonces pon a tal persona que tampoco es administradora ella es jefatura de promoción ni enlace este ok a quien usted decida lo voy a mandar me inventé porque yo se lo suferí para que se lograra la conformación a mi mejor que esté integrado el comité hice mi oficio donde ella le encarga a esa persona que es la administradora a partir de ese momento y se lo enviaría y ya envié no envié el nombramiento obviamente de ella porque me lo van a tumbar porque ella tiene el localito de jefatura entonces yo hago lo posible ahora sí por cumplir por cumplir y porque no quedamos mal nadie ¿verdad? pero a la mera hora yo sé y aprovechando esta ocasión ahora sí que no era mi intención comentárselos así pero me nació del alma ¿por qué? porque no puedo o sea hago lo que puedo pero yo sé que esto puede reventar que está mal está mal estoy muy mal yo creo que estamos en un municipio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara ya basta de que actuemos en base a ocurrencias tenemos leyes y reglamentos que nos rigen como municipios como Estado y como país por lo tanto es lo que debemos de usar nada más nuestras leyes y reglamentos y ahí está toda la información no podemos ir trabajando en base a ocurrencias en estas alturas y yo sí sugeriría pues que trabajáramos en el tema claro gracias regidor sí yo agregaría digo sumándome a todas las expresiones que han hecho mi compañía regidora sí y regidor o sea inclusive hay responsabilidad no pueden estar inventando actos ni quienes somos abogados sabemos que los funcionarios públicos no podemos hacer más de lo que la ley nos permite y si no eso implica una responsabilidad administrativa jurídica y penal inclusive el tema de la obligación de la transparencia y de la rendición de cuentas porque aquí está implicado no solamente la transparencia sino la rendición de cuentas también es un tema de obligación no es un tema de voluntad o de opcional de quien dirige el organismo público descentralizado sino es un tema de obligación porque con estas acciones en el momento que haya una auditoría o que haya una revisión pues tendrían responsabilidad todos los implicados es un tema grave es un tema que lamentamos y que bueno que cuando nosotros estábamos preocupados porque la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá pudiera estar cumpliendo con su obligación nos preguntamos y los OPDs cómo están y bueno hoy estamos dando cuenta de las grandes omisiones que se están cometiendo y de los excesos que se están cometiendo en el instituto nosotros estaríamos abocándonos a hacer un informe formalizado de lo que está pasando creo que ahí el tema es un tema de orden administrativo para empezar porque debe haber orden administrativo y además de capacitación también y en tercer lugar creo que debe como lo dice el síndico tomarse la determinación por parte del presidente municipal de instruir que se cumplan y se acate con los reglamentos pues no en aras de que no haya una responsabilidad independientemente de que se pueda instruir a través de la decisión que tome el pleno del ayuntamiento porque si bien es cierto son los reglamentos públicos descentralizados pues el reglamento y la ley a nosotros nos oculta como representantes del gobierno de Tonalá del ayuntamiento de Tonalá la constitución es muy clara quien representa a Tonalá el gobierno de Tonalá es el ayuntamiento es el cabido es el pleno y no están por encima del pleno del ayuntamiento ni los OPDF ni ninguna dependencia es el pleno del ayuntamiento que tiene la representación constitucional del gobierno municipal hay la parte ejecutiva y la parte de los organismos autónomos que auxilian en sus actividades al gobierno de Tonalá pero quien tiene la responsabilidad es el pleno del ayuntamiento entonces primero nos extrañamos también me sumo al extrañamiento de la regidora Marta y que nos vamos a abocar a hacer una investigación y a definir acciones concretas que vamos a solicitar al presidente y que si es necesario pues no vamos a llegar al pleno por supuesto para que se tome una determinación que sea un acuerdo del pleno del ayuntamiento que vaya en ese sentido primero que se apeguen a los reglamentos que se ponga orden administrativo creo que sí que debe de existir el órgano de control no puede estar sin órgano de control la remisión de cuentas aunque se pueda manejar que se puede utilizar de forma supletoria el gobierno municipal creo que debe de existir el órgano y de capacitar o sea de darles cada quien su lugar pues de que haya una capacitación creo que también es pertinente que tanto la titular como todos los integrantes del instituto sepan cuál es su obligación usted comentaba el tema y doblemente este preocupante de que usted tiene que generar la información y tiene que este fundamentarla y documentarla lo cual pues que nos pregunten a cualquiera de nosotros que nosotros recibimos solicitudes todo el tiempo de la unidad de transparencia y tenemos que cumplir si no caemos en responsabilidad y no se le inventa la titular porque nosotros no alcanzaría la titular de la unidad para estar inventando la información de la unidad la verdad sí, sí, sí entonces sabemos que quizás la dimensión de la cantidad de trabajo de solicitudes del OPD es proporcionalmente menor al gobierno municipal pero eso no quita que debe haber orden administrativo que debe haber transparencia y rendición de clases nosotros nos vamos a abocar a redactar un informe formalizado de lo que está pasando e informarle al titular del ejecutivo y darle vista al pleno del ayuntamiento para que tomen las acciones en aras de que se corrijan las cosas si bien es cierto no hay solicitudes no hay procedimientos que se estén en este momento pues hay que cuidar que más adelante vaya procedimientos que se puedan detectar y que puedan afectar a quienes dirigen y si el presidente toma la decisión de alguna cuestión ejecutiva pues ya será de él pero que tenga la información como de ser cítico también de que a veces quien encabeza el gobierno municipal pues no tiene todos los elementos para poder tomar alguna determinación de quien sigue adelante o quien no sigue adelante pues él tendrá la información de parte de nosotros además con toda la facultad como comisión porque dentro de las facultades de la comisión es eso es cualquiera el municipio cumpla con todas las obligaciones que tiene en materia de administración de transparencia y rendición de cuentas porque también en el tema de la administración del personal tenemos facultades como comisión entonces nosotros le entraríamos y nos abocaríamos al tema particular en esta primera intervención de la unidad de transparencia del Instituto Municipal de la Mujer muchas gracias licenciada nada más perdón nada más quería agregar que aparte de mi función como titular de la unidad obviamente pues estoy a la orden dispuesta pues hacer otros temas del jurídico que también me ha ayudado soy el enlace en lo de las declaraciones patrimoniales casi casi les estuve haciendo la declaración patrimonial a cada uno del personal asesorando y elaboración o sea por indicación de tú crearles la cuenta tú crearles el usuario tú alimenta la declaración patrimonial de mis compañeros ¿por qué? porque no manejan los medios electrónicos porque no se sabe la contaseña no se sabe la clave no la olvidaron este X y generan o sea no nada más capacitarlos es una indicación es una orden hace elabora hace llegó un oficio del político para un regerimiento de una recomendación que hay que cumplir con un listado contestado pero yo no tengo toda la información no conteste no conteste no daño el marzo si puede entonces no nada más es el tema que usted también puede incurrir responsabilidad si, si no nada más es esto que esto si tengo mi nombramiento y es lo que a mí me estresa es entrarle a todo lo demás puede excusarse fundado y motivado en su nombramiento si porque usted puede incurrir responsabilidad también si no es que hay responsabilidad por acción y por amistad y eso se llama bueno pero luego está la situación de que no tienes disponibilidad si es un tema así no es que aquí tienes que tener disponibilidad y disponibilidad es entrarle a lo que no te toca que yo sé que no me toca pero entonces la disponibilidad es muy amplia entonces no hay límites pues nosotros como comisión si tenemos facultades para solicitar la información al instituto y ver estar vigilantes de que se tomen acciones en esas son los que hemos comentado yo creo que el tema principal es el tema de orden administrativo y en los que son titulares de estos OPDs lo mínimo que debes de tener es conocimiento de la administración pública y si no dejarse asesorar o asesorarse para poder llevar una buena administración si tú tienes una buena administración lo hacemos nosotros en otras áreas en regidorías en poder tener una buena administración para que en el momento que te requiera una información poder estar una persona responsable para que sea la que emita la información creo que las áreas del instituto deben de tener un titular un responsable o un encargado cuando menos como usted dice de despacho para que sea el que genere esa información y pueda tener su tema entonces partimos del orden administrativo definitivamente y luego ya del cumplimiento con la obligación que es una obligación no es opcional obligación cumplir con la transparencia y la revisión de cuentas por ende la revisión de cuentas el uso de los recursos las actividades los planes todo lo que está implementando el instituto tiene que ser transparente y tiene que rendir cuenta de cómo se está utilizando tanto recursos humanos como recursos financieros muchas gracias continuaríamos con el licenciado José Fernando Maestro Rodríguez de Comunidad para el licenciado bueno primero pues solidarizarlo con la compañera ¿verdad? pero no es el caso ya ¿verdad? no es el caso pero creo que si tiene mucho que ver el tema de la de la organización administrativa y pues a lo mejor abordando en en favor un poquito de la de la directora independientemente de las actitudes pues y de los excesos tal vez sería tal vez revisar el me llama la atención que me escuchar que el organigrama no cumple con con lo que es ¿no? en la práctica sobre todo porque lo primero que se ve cuando llegamos es el organigrama si el organigrama no funciona como dice el papel es donde creo que es donde estamos fallando en el principio porque escucho que hay tres abogados en el instituto de la mujer cuando a lo mejor su presupuesto da para no sé cuánto personal y para tener un órgano de control para tener una unidad de transparencia para tener un administrador exdirector y aparte de los abogados siento que como es el presidente pues si el tema de la organización es fundamental es primordial para ver qué es lo que está pasando creo que falta el tema de la capacitación es fundamental y es a donde yo quería llegar nosotros en Comune bueno yo tengo desde la administración pasada la unidad de transparencia hemos trabajado más o menos también como se puede pero creo que no tenemos ese tipo de problemas hemos cumplido hemos cumplido todas las todas las solicitudes hemos tenido una o dos revisiones en todo este tiempo entonces creo que sí se cumple también el tema de que tiene varias funciones creo que en los OPDES así pasa creo que él tiene dos funciones no sé en el DIF pero por ejemplo yo soy del área jurídica y tengo recomendado el área de transparencia ¿por qué? por el presupuesto que tienen los OPDES y por la estructura de organizaciones no 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 nos podemos quejar tanto porque en realidad creo que el tema de la transparencia en este año nosotros tenemos 36 solicitudes no es mucho entonces abocarnos solamente al tema de la transparencia porque dejamos dejamos mucho tiempo no apoyando a nosotros por lo que veo es es diferente creo que de alguna manera siento que en el DIF en el Instituto de la Juventud y en el Comude ya hay una historia más antigua respecto a la organización y el Instituto de la Mujer no ha trascendido posibilidades en esa parte creo que sí hace falta mucho apoyo para ellos en el caso nosotros creo que sí lo que nos hace falta o lo que nos va a faltar a todos es el tema de las actualizaciones en la capacitación ¿por qué? porque la red de transparencia está cambiando constantemente entonces el día de hoy tenemos que cumplir con algo y la siguiente semana ya tenemos otras dos obligaciones ¿quién es el encargado de usted carga toda la información a la plataforma o quién está cargando la plataforma? ese es otro punto que quería tocar nosotros desde la administración pasada nos dejaron una persona encargada de informar que también era externo no hay un interno en común no habíamos podido avanzar porque había muchos problemas con él la semana pasada acababa ya de entregar el digamos el contrato que estaba ya de la administración pasada y ya lo vamos a generar la información ya se va a generar internamente antes teníamos que recorrer al externo entonces ahora a partir de la semana pasada ya tenemos el control y vamos a empezar a generar la información y el cambio está responsable pero interno interno sí entonces nosotros creo que por esa parte no podemos decir que estamos bien pero bueno en lo que nos toca pero pero creo que podemos avanzar mucho sobre todo tenemos muchas pendientes en el sentido que a nivel a nivel del OPD la ley de archivo municipal está nula y tampoco tenemos el presupuesto para hacerlo entonces creo que esa es una parte de la rendición de cuentas que no podemos entender y que a lo mejor con las capacitaciones y con lo que ustedes nos puedan apoyar a través del instituto pues sería más que bienvenido muchas gracias ¿Quieren más que los otros? Pues felicidades me parece fundamental lo que comentas la casa por muy humilde que sea o muy modesta que sea hay casas muy ordenadas y hay casas que por muchos recursos que tengan pues son desordenadas y no es pretexto el tener pocos recursos para no ser ordenadas pudieran tener dos directores o dos jefes nada más que estén haciendo la función administrativa y la función operativa y de ahí derivar a algún personal encargado de cada una de las áreas tener orden simplemente no todo depende de los recursos y creo que ustedes son la muestra de que sí se pueden seguiría Absalón Absalón Isaí y Barra González adelante el instituto de alternativas para los jóvenes pues primeramente agradecerles por este tiempo que nos abren nos brindan al regidor presidente a la directora al regidor de la cínica porque más allá de que nos brindan al espacio pues sabemos de la preocupación que tienen también por nosotros y nuestras OPDES también a la licenciada Erika pues externarle que estudia tus órdenes los que le vamos a ayudar sea mucho o sea poco pues aquí estamos y en el instituto de alternativas para los jóvenes de Tonala pues hemos empezado a trabajar de una manera organizada de una manera correcta su servidor está trabajando como administrador y también como el jefe legal del instituto entonces pues esos dos trabajos y pues hemos estado bien organizados a la contadora pues se le pide todo lo que es de estados financieros a la parte operativa pues se le pide lo que está haciendo de eventos y también pues no somos un instituto que se nos pidan muchas solicitudes tenemos alrededor de 8 o 10 solicitudes mensuales que es acerca de los programas que estamos llevando programas de becas o programas de algún concierto cultural que se está haciendo en base a lo que el presupuesto que nos están dando para ese evento o algún apoyo que se le está dando a un joven y pues lo hemos estado contestando de una manera correcta a nuestro parecer a lo que nos hemos estado teniendo últimamente nada más hemos tenido problemas en base a las administraciones pasadas que se nos siguen llegando muchos requerimientos de obligaciones que ya vienen muy aletargadas ya muy atrasadas de 3 directores atrás de nosotros entonces solicitudes que nos están pidiendo información que nos están llegando multas de directores que ya ni siquiera son propios y ese es un problema que hemos estado teniendo la página la hemos estado actualizando porque el ITE nos ha estado requiriendo la actualización de la información de la página tuvimos que contratar también a alguien externo en informática para que lo esté logrando nosotros le estamos dando la información entonces nosotros dándole la información pues él ha estado actualizando y hemos estado cumpliendo con ese requerimiento del ITE pero si bien es cierto los problemas que más tenemos es lo que tenemos atrasado de administraciones pasadas las multas que nos están llegando y este también al principio también si bien es cierto quiero comentarlo tuvimos problemas porque los que salieron no nos dieron las cuentas o las contraseñas la información que nosotros requeríamos nos dijeron que pues la habían perdido o que ya nos acordaban o que hiciéramos un nuevo una nuevo usuario y contraseña tuvimos que pues mandar informes mandar un documento para que nos hicieran un nuevo usuario una nueva contraseña y pues nos hemos estado actualizando no estamos teniendo una administración perfecta en transparencia pero creemos que estamos cumpliendo con lo más necesario y pues de una manera organizada yo creo que es lo mejor pues reconocimiento también para ustedes creo que a lo mejor ahorita también a excepción de lo del tema del Instituto de la Mujer me parece que las cuestiones técnicas computacionales de ingeniería es donde estamos flaqueando que tenemos que hacer con trataciones externas me gustaría que pudiéramos ver la oportunidad de que pues exista un personal adecuado interno de manera interna encargado de eso porque la verdad si yo en algún momento llegué a ver la carga de la información en la plataforma no es nada sencillo y aparte tenemos equipos computacionales pues muy muy caducos en muy malas condiciones que eso también complica mucho más la carga de la información en la plataforma que es responsabilidad y en esta parte que me mencionas es importante reconocer cuando nos toque salir como administración lo que no debemos hacer o sea nuestras responsabilidades entregar OPDs con toda la información disponible con contraseñas con inclusive entregas de lo que se tiene dentro de una computadora impresa de la pantalla de escritorio de qué se cuenta en cada archivo eso es la parte que nos corresponde entregar para que de forma permanente y a lo largo de que transcurran las administraciones estemos cumpliendo con la normatividad pero bueno esto no es de costumbre sino más bien de una obligación que tenemos que estar dando a conocer a los anteriores servidores públicos a los que se quedan de manera permanente y a los que van entrando con nuevas responsabilidades pero es un gran trabajo que tenemos que realizar y pues hay que dejarlo y tomarlo en nota ¿verdad? No más para decir algo en específico abonando también a lo que dijo el licenciado Fernando creo que sí es muy importante que nos ayudaran a dar una capacitación a las OPDs porque también un problema que ahorita estoy recordando es que nos piden información ya muy atrasada de un servidor público del 2008 que cuánto ganaba que este si se le liquidó bien entonces hay veces que nosotros en lo personal no tenía la experiencia de trabajar en transparencia y pues sí nos gustaría a todos tener una información extra una capacitación para poder resolver todas las formas que nos llegan y si ustedes nos quieren ayudar en eso pues se lo agradecerían Sí, pero igual esto nada más hay que comprender que lo que no se tiende en nuestras manos no se entrega y es inexistente entonces hay algunos algunos problemas en los que se enfrentan los encargados o titulares de las unidades precisamente porque la información no la cuidaron no la protegieron la desecharon la destruyeron que es un delito ¿verdad? pero que es por eso lo que mencionas y coincido completamente hay que capacitar hay que actualizar y que más sobre todo como servidores públicos no podemos hacer ni omitir situaciones nosotros debemos de dar cumplimiento a lo que te establece la ley más como servidores públicos y no te exime de responsabilidad el no tener conocimiento respecto a ti ¿verdad? entonces somos responsables de manera igualitaria todos los servidores públicos hasta quienes nos apoyan en el aseo hasta nosotros como regidores si, ¿tienes comentar algo? si, ya bueno yo felicito ahorita los tanto a Comuna que he tenido su tema más o menos aquí dando respuesta por experiencia con vos por experiencia Fernando en esos temas y sabes precisamente de las responsabilidades o las consecuencias en no cumplir por algo que es ley es por gusto por ley y que además coincidimos con esa parte o sea cada vez tenemos que ser gobiernos abiertos gobiernos transparentes que cumplan con la parte de la transparencia porque nos nos exige la sociedad por alguna razón se reguló por alguna razón se legisló en ese sentido para la obligatoriedad pero si también tenemos que ver con el caso que comentan en el Instituto de Relativos para los Jóvenes y como podemos generar la obligación e incluso la responsabilidad el de desaparecer ocultar la información que está obligado en la entrega recepción hay una obligación pero también una responsabilidad y hay consecuencias hasta de delitos penales por omitir o no de entregar la información sabemos que tenemos 30 días en el caso del mutamiento para poder hacer las observaciones pertinentes en su momento y yo a veces le recomiendo a la gente que cuando reciban pongan la nota bajo protesta por si sí o por si no y regresar esa parte y inmediatamente bueno la experiencia que si no se encontró una información que es obligación de entregarla también podemos hacer la denuncia y cabe hacer mención que la información que hoy plasmo no nos fue entregada de manera escrita debe estar en las faxas de la entrega recepción debe ser un acta circunstanciada un acta circunstanciada donde el testigo se acredite que no se entregó la información seguramente debió de haber hecho por la contraloría al inicio exactamente pero sucede lo mismo porque como es OPD y si no está rápido constituido el orden del control interno eso es lo que pasa yo creo que ya la experiencia de ustedes antes de entrar tienen que estar bien armados en cuanto a recurso humano hablando y yo creo que es una parte que tal vez le damos la observación al presidente porque a veces se tardan los temas acá donde se toman las decisiones sin pensar las consecuencias o los alcances de la omisión de no estar con el personal humano y metido en el tema de la revisión porque de repente se tardan en que tenga el nombramiento quien va a cumplir con una responsabilidad y se pasan los tiempos yo creo que es una parte que el ejecutivo debe estar consciente también que la tardanza en facultar en nombrar a las personas sin al menos las responsables con los temas de las auditorías con los temas de las revisiones eso es lo que sucede y lo digo yo en mi experiencia como síndico por segunda ocasión que eso es lo que a veces nos impide tener el recurso humano para rápido hacer las revisiones y se nos pasan los tiempos y ya al rato bueno pues ya yo creo que ahí esa parte también es importante digo que busquemos la forma como legislemos incluso reformas a los propios temas de la reforma a los propios temas de las OPD para que quede bien implícito esa parte de la obligación hasta la busquemos la legislación de la responsabilidad de tipo penal digo también va para ustedes porque mañana o pasado van a entregar y también tienen que cuidar esa parte de entregar como marca porque también van a saber que hay consecuencias y lo que obliga es que cumplamos como lo comentaba mi compañero Pepe de cumplir con la norma o sea hay una ley y cada y cada gobierno está obligado a crear su reglamento para normar sus procesos y no es letra muerta como dijimos ahorita hasta en toda la broma no es la ley de lobo de ser debemos cumplir con esa parte y porque esa parte le corresponde al síndico cuidar los procesos los debidos procesos de todo lo que genera el ayuntamiento hasta el tema de infracciones el tema de requerimientos tenemos que cuidar esa parte para que no se nos gane los temas a veces por una infracción mal fundada yo creo que eso digo comparto con ustedes coincido pero bueno como dije en un principio los felicito yo creo que este a partir de este momento van a poner más atención no es que lo hayan dejado de hacer pero van a ponerle más atención y eso es lo que queremos que reaccionemos de manera preventiva y que sepan insisto como bien lo comentaron yo creo que es tema de un punto de fuerza de la comisión invitar al instituto de transparencia del ayuntamiento genera un taller y puedan ustedes ver algunas dudas tal vez pero más allá del ayuntamiento pero es único al instituto de transparencia son los obligados a dar la capacidad de una y hasta que aquí están las dudas sobre todo tenemos que ir por una capacitación que resuelva tres conceptos básicos que debe de tener todo ente público que es la homologación de su proceso no puede ser tampoco y menos en el ayuntamiento con la carga laboral que tiene cada quien tenga un proceso distinto de cómo responde y cómo tenemos que homologar los procesos para que todo sí claro es una sola ley a veces en el municipio se creía que la costumbre era más fuerte que la ley pero principalmente y particularmente en este tema de ninguna área pero particularmente en el tema de transparencia pues no se puede tener esas omisiones pero peligro era y segundo segundo término para la descarga de su responsabilidad de cada quien que sepan todos los funcionarios de los OPDs cuál es su responsabilidad pero también la de ustedes sepan cuál es de ustedes y además lo que comentan hasta dónde llega nuestra responsabilidad en el caso de las solicitudes que están fuera de tiempo que son los funcionarios de los dos años y eso creo que nos podrían clarificar la capacitación por parte del instituto decir cuál es la vía para que ustedes puedan también descargar su responsabilidad y tercero creo que y eso es muy importante habría que hacer un análisis que vamos a hacer de la comisión quien revisa quien revisa los OPDs o sea el convenio que firmamos nosotros con la unidad de transparencia del gobierno de Tonalá es para que el instituto nos haga una evaluación y nos diga si estamos cumpliendo con todo lo que se debe cumplir inclusive hay una organización externa ciudadana Cintra que va a hacer una evaluación de si estamos cumpliendo y entonces tenemos que pensar aquí que también será parte de la capacitación y del convenio que podríamos llevar a cabo con el instituto de transparencia para que no se quede solamente en una solicitud de que se cumpla con los requerimientos de parte de la comisión sino el darle seguimiento y tener quizás un acuerdo en el futuro generar un convenio para que el instituto de transparencia pueda también revisar en un tiempo pertinente si está cumpliendo con lo que es eso sí lo hace regidor inclusive hay un catálogo que tiene el instituto de transparencia del estado en cuanto a los sujetos obligados que está siendo actualizado en este caso lógicamente todos los organismos descentralizados públicos entran en el catálogo de sujetos obligados los partidos políticos asociaciones civiles sindicatos y ustedes apoyen que conozco más la ley que es servidora pero este ya están ellos previstos los tienen en el catálogo de sujetos obligados y de manera anual me parece deben estar haciendo una supervisión de las actividades que realizan y de su actualización de su página institucional que les obliga a ellos como sujetos obligados tener una página institucional para que los ciudadanos puedan acceder en donde los mínimos requerimientos que tengan es su nómina su personal su organigrama las erogaciones presupuestales que tienen y si es una situación de información proactiva que actividades van a tener pero por lo menos es fundamental que estos cuatro aristas estén publicados en su página institucional y eso lo supervisa y hace evaluaciones de manera constante para ellos como PDs que son sujetos obligados complementaria a la información regidora en esta semana si mal no recuerdo lunes o viernes o viernes de la pasada acaban de dictar el ITE hay un acuerdo donde el pleno del ITE ya va a analizar a todos los sujetos obligados lo hace en forma como de tómbola como de eligen tiene una manera de elegirlos como al azar y dice aleatoria y ya esto se acaba de aprobar en esta semana el lunes o viernes de la pasada y ya fue cuando ya más me asusté y dije ay que es mi atras y ya viene con la cantidad de sujetos obligados es muy difícil que dé atención a todos pero por ejemplo el convenio que nos hicimos con el ITE con el ayuntamiento tiene que ver con eso tiene que ver con asesorarlos para saber que punto deben de cumplir ustedes si están en revisar en que punto se tiene que cumplir la revisión que por obligación yo me imagino y lo confirma la oficial es muy extenso el número de sujetos obligados pero tendríamos que en el acuerdo que hagamos con el ITE de capacitación primero es decir homologuemos los procesos para que los asesores acamoguemos los procesos segundo el que descargue la responsabilidad de todos los integrantes de los OPDs y tercero es que en esa revisión una parte es la obligatoriedad que tiene el ITE de revisar todos los sujetos obligados pero otra cosa es que en la de capacitación también digamos que es lo que vamos a estar revisando inclusive para nosotros como comisión estar trabajando interactuando con ustedes y decir a ver quedamos con el convenio con el ITE de que estos son los puntos que vamos a estar revisando trimestralmente y entonces ya no hay de que lo hicieron o no si aleatoriamente les toca una revisión del ITE pues seguramente ya no está prevenido de que ya se está cumpliendo con la obligación yo iría más allá y ahora sí que la propuesta y como un punto de acuerdo de la comisión si vamos a acudir obviamente al ITE ¿por qué no subirlo a un diplomado? a un diplomado con varios personal del ayuntamiento para el efecto de que y debo reconocerlo porque también los que somos responsables de ciertas áreas podemos cometer comisiones pero para eso puede estar el personal responsable de la transparencia que nos puedan ahora sí que hasta salvar perdón que lo diga corregir o rectificar por el tema de la transparencia por el tema de los excesos de atribuciones y que bueno necesitamos gente en el ayuntamiento especializada en esos temas hoy por hoy insisto no es a gusto ni a modo es una obligación entonces que ellos también tuvieron un documento donde los los acredite que reciben una capacitación como un diplomado porque ellos van a salir hasta para su currículum y para cualquier dependencia y gobierno que puedan futuramente tener oportunidad pues tengan esa capacitación y reconocido como un diplomado yo en mi propuesta si podríamos estar en condiciones de solicitarlo en este año creo que sería excelente el tema es que también sepamos en esta capacitación cuáles son los puntos que ya definamos con el ITEI y que inclusive la comisión podamos dar informes periódicamente que se está cumpliendo a la hora que les llegue una revisión como vamos a estar cumpliendo con lo que se acuerde con el ITEI pues ahora sí que venga la revisión si les toca de manera aleatoria ya no tenemos ahora sí que la preocupación de que se esté cumpliendo y nosotros como pleno del ayuntamiento tendremos la certeza de que sí se está cumpliendo en materia de transparencia la obligación por parte de los OPD ¿Algo más? Le damos el uso de la voz a Jesús Irmael Cruz Gómez del Dicton a la República Bueno, muchas gracias por la invitación por la atención que están teniendo con los OPD primero que nada bueno, quiero manifestar que el sistema Dicton ALA sí ha estado en comunicación con el ITEI tiene buena relación de hecho estuvimos presentes en el convenio de colaboración que se firmó aquí mismo y sí voy de acuerdo que trabajemos más en equipo junto con el ayuntamiento y las capacitaciones que ya sean por ITEI o por cualquier vía que sean solicitadas sean extensivas para nosotros y estar en evolución porque sabemos bien que cada día por más conocimiento que tengamos hay algo nuevo que aprender en atención a mi compañero de aquí del Instituto de la Juventud tengo entendido que la ley de archivo nos obliga a entregar información de 5 años anteriores hasta 5 años no sé si eso le puede ayudar para cuando lleguen solicitudes como comenté que en el 2008 y propondría que bueno yo a mi compañera Erika ya la conozco de antes pero sí propondría que los OPD trabajemos que tengamos como una comunicación más sencilla no sé si podemos hacer un grupo hasta de Whatsapp y estar atendiendo porque estamos solos en nuestra área creo que todos estamos solos en nuestra área y tener un criterio distinto porque si nos llegan sus instituciones y a veces dices ay caray ¿cómo le hago? ¿cómo lo logra? y estar trabajando en equipo para estar atendiendo las solicitudes con más certeza a los ciudadanos para cerrar mi participación solo quiero hacer extensiva que hemos atendido este año 130 solicitudes en el DIF si nos ha cargado el mes de marzo fueron 93 tristemente a veces y yo creo que también les pasa a mis compañeros los mismos ex servidores públicos que tuvieron algún problema se empeñan en utilizar esta vía para querer perjudicar el OPD o el organismo y aquí pues si descubrimos o vimos un servidor público que incluso es hasta equipo de esta nueva administración que estuvo ahí queriéndonos atacar sin embargo se atendió bien y el DIF está trabajando bien de manera correcta nuestra página está actualizada y sería todo muchas gracias y felicidades yo creo que sí la homologación de cómo ustedes manejan sus procesos para dar contestación y todo debe ser la misma y además yo había una propuesta de cómo manejamos el tema somos un equipo pues un equipo todo el ayuntamiento junto con ustedes con nosotros y lo que hicieron es que se corrigieran todas las cosas que hay mal o sea no vamos a poner en la hoguera a nadie pero sí que vamos a exigir que se cumplan con la obligación entonces creo que el tema de la capacitación es una punta de lanza para entrarle a todos los temas porque definitivamente el DIF si no tenemos orden administrativo pues no van a poder cumplir con todo lo que nos requiera el ITE a la hora que definimos un convenio que capacitemos y que definamos cuáles son los puntos que vamos a estar revisando nosotros como comisión que se está cumpliendo trimestralmente o semestralmente que estemos revisando nosotros si en el caso de uno de los OPDs que debería trabajar de manera con ustedes con los demás no está cumpliendo pues tiene que si no hay orden administrativo no va a cumplir pues no entonces creo que una cosa nos lleva a la otra entonces yo creo que el tema es que demos un paso hacia adelante yo creo que lo que dice el síndico es correcto planteemos primero el acercamiento con el ITEI ver cuál es el modelo a través de un diplomado o algo que podamos iniciar la capacitación que definamos un primer encuentro para que revise cómo va la información que les quite las dudas a ustedes sobre todo los temas de actualizaciones y luego ya nos metamos más a capacitar y si se puede inclusive a meternos en el tema de asesoría para el tema de la administración de la estructura orgánica del Instituto de la Mujer le entramos si también necesitamos un tema de asesoría para ponerle orden administrativo al Instituto pues con mucho gusto porque el tema principal yo lo reiteraría que puede haber acciones omisiones y excesos por parte de quien dirige el Instituto digo con lo que estamos escuchando también es cierto que lo queremos que se corrijan que no se sienta como que queremos lichar a nadie ni hacer árbol que cada quien cumpla con su responsabilidad eso sí y si alguien incurre alguna responsabilidad seguramente asume las consecuencias pero sí que el ánimo de la comisión es de que estemos preparados para cumplir que se resuelvan las deficiencias y que sepan que van a tener nuestro apoyo pero también nuestra revisión y nuestra supervisión de todo lo que esté haciendo y ahorita pues es el momento para que intercambien números de teléfono y hagan ustedes su liga de la justicia y entre ustedes pues echen la mano también nosotros estamos para apoyarlos en lo que necesiten y en lo que nos podamos ayudar crean que cuentan con nosotros muchas gracias de alguna manera perdón felicitarlos ponerme la orden estoy en la sindicatura ustedes me conocen quien maneja los temas de transparencia de la sindicatura la licenciada Rosy Cervantes también le pido que esté a la orden si pueden tomarles su número telefónico para si en algo les podemos ayudar orientar humildemente lo digo con mucho gusto con mucho gusto en aras de eficientar en aras de transparentar en aras de enriquecer y sobre todo me parece buena la propuesta de que intercambien los números telefónicos porque mucho les va a servir que en ocasiones puedan hacer una retroalimentación y les pueda servir les pueda ayudar y que al final un día se lleven ese compañerismo ese apoyo mutuo para que eficientar y cumplir con las tareas así es que estoy en la orden estoy en la sindicatura no sé es que había perdón síndico que tuviéramos un acercamiento con los titulares que fuéramos ahora como comisión a tener un acercamiento con cada uno de los titulares y hablarles de esta preocupación desde el punto de vista de la comisión o sea para que sepan que es un tema institucional y que no se preste a ningún tipo de grillas ni nada sino que nosotros nos acerquemos con la preocupación de que se cumpla y se homologuen los procesos y todo este tema que ya platicamos aquí pero eso seguramente nos va a llevar a que ellos nos den la información o se abran para poder intervenir nosotros también aparte del informe que le vamos a dar al presidente de lo que está pasando sí efectivamente es mejor escuchar al titular porque este es mi sentir mi experiencia y mi trabajo pero sí efectivamente nos trata de luchar a nadie pero tampoco me puedo quedar callada en una situación así lo que no es que no es que se cumpla ni de luchar a nadie ni de proteger tampoco a nadie lo que queremos es que se cumpla y vamos a actuar institucionalmente y que cada quien asuma sus consecuencias yo creo que sería una buena oportunidad en una junta de gobierno o en un con su patrón con su patrón con su patrón este eh convocar a ustedes como comisión para que también los miembros de los órganos que son que al final de cuentas también tienen cierta responsabilidad dentro del organismo se enteren de que es lo que se tiene que hacer y a la hora de ajustar el tema administrativo que son los que tienen que aprobar creo que sería una buena oportunidad por el que ustedes también le han dicho ¿no? soy integrante ¿no? si soy integrante de la gobierno aquí del instituto del instituto del hijo 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 de la comisión de bienestar la república que participa en el hijo como de no soy de la nada más de 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 mujeres y de los jóvenes ese es otro tema que también y ahí estamos aquí está el presidente de la comisión de reglamentos de la cual también somos integrantes que también revisemos cuál es la parte de los reglamentos de los ópedes que ya está obsoleto y podemos modificarlos ¿no? podemos modificar adecuar algo que porque sí podemos o sea la parte de nuestra obligación es la parte legislativa y si dicen oye aquí tengo un candadito en el reglamento que me está estorbando para poder trabajar administrativamente de mejor manera ¿no? o esta figura que ya no es operativa del nombre o adapté mundo también lo podemos hacer en vía de una iniciativa que se presente para la modificación de los reglamentos que tiene cada uno de los ópedes y lo podemos presentar en la comisión de reglamentos para que se presente el pleno y nos la manden a estudio y ahí se puede hacer alguna modificación de hecho de hecho digo hago un comentario claro que lo haré de manera formal también con los titulares de los ópedes pero ya estamos tomando nota para a ver los reglamentos digo nos vamos a adelantar si nos permite y que luego a rato podamos hacer una retroalimentación y como podamos hacer algo que tenga la realidad digo social y la realidad administrativa y operativa que tienen sus ópedes claro y llevo la tarea y podremos particular atención pues en el tema del DIF ¿no? que sienta nuestro respaldo licenciada vamos a entrar el tema pronto para que podamos de nuestra parte generar las condiciones para que se cumpla con su trabajo muchas gracias muchas gracias a ustedes secretario una vez agotadas las intervenciones le pido continúe con el orden del día como lo indica presidente punto número 5 del orden del día que consiste en correspondencia y turnos recibidos en este punto solamente queremos informar que no hemos recibido turnos de iniciativas para dictaminar por parte de la Secretaría General solamente informar a la comisión de que fue recibida una solicitud de renuncia hace dos días hace tres días de uno de los integrantes del Consejo Ciudadano del gobierno abierto fue la soledad día no sabemos las razones solamente es una renuncia entonces nosotros creemos que automáticamente como ya va a pasar al pleno pues entraría el suplente podemos sustituirlo pero ya es un acuerdo que estamos aprobados nosotros no podríamos modificar el dictamen tendríamos en todo caso quizás ver la ruta jurídica para poner un suplente pero lo que prevé el reglamento es que lo sustituya el suplente él está renunciando y nosotros no podríamos como comisión modificar nuestro curso de dictamen sino que tendríamos que ahora sí que ser parte de otra iniciativa inclusive para ver ese tema lo revisamos si para irlo valorando continúe secretario con el orden del día por favor sexto punto del orden del día referentes juntos varios algún asunto vario mi parte no no hay ningún asunto vario no existiendo registro el mundo de asuntos varios pasaremos al séptimo y último punto del orden del día que es la cláusula 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 para la siguiente sesión para dar cumplimiento en el séptimo y último punto del orden del día establecido al inicio de esta sesión se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clasurada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 14 horas con 28 minutos del día 14 de julio del 2022 arrependo de antemano su participación gracias